DJ Yonatan Y mi estrés no me fue Yonatan 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 Yo siempre miré Y me estremezco Si veo caer Tus lágrimas Yo me arrepiento Del mal que haya hecho Si veo caer Tus lágrimas Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer Tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Sus lágrimas 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 Lengua de mudo De tu pena Lágrimas La calleada Voz de tu tristeza Lágrimas La expresión La expresión Movada De tu alma Lágrimas La visible muestra De que me amas Lágrimas De pasiones De que me amas Lágrimas 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 Y me estremezco Mami Madre Y la rienda Aguarde Madre Madre Cometí un error Trece de diciembre Del año Ochenta Los tres Veinticuatro AM Es un niño blanco Con ojos azules Cabello Castaño La madre Con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin Sofí de emoción Lloraba inquietamente Enfermera Pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue Y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Ingrato Le falló Full time Full time No Iban pasando Los años Y el niño lindo De mami Nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido El joven se ha vuelto Y se cree El mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de daño Y viste de hermano Y no más Solo un amigo De infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues Cuando llegues a grande Yo quiero Que seas abogado O gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia Que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras Nací aquí Ya mamá Esta es la historia De una madre Insaciable Que criando su ritmo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo Luchó Amor de madre Agua de la Roca Garantía total Para su salud Jonathan Jonathan DJ En la hora Full time Full time YXY 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 Y llorar Y viste la noche Otro día Y te escuchaba hablar De verdad Y que te entendía Me robó este tesoro De duende Y ahora comprendo El valor Que no se tapa Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay baby Y que no voy Y no te escondré Lo que viví Y que culpa Me escribió Que hoy No considero De mi Voy a entrar Y que te pide Levantar Por tu amor Regale Que no Ya no hay Muchísimas Al lado Que el sexo Era una compuación Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui chiquillo Y sombría Superó Agregale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Para creer Que no Era el único Que tú Amarías Que estúpido Fulgaro Con el pared Y el perdedor Full time Full time Mix that up Full time Full time Full time Full time Full time Full time Jonathan DJ El DJ Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que no te que sigues enamorada? Las obras demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras que mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Y adónde irá ese amor que ahorita la ilusión me pregunto cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Negas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Agua de la roca, garantía total para su salud Escucha, full time, B-Y-E-X-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Incluso sé que me odias y que el amor se te fue Mira mis ojos, piénsame que a tu no me amas Y entonces si, no te haré más canciones, no diré más palabras Me disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado ¿Cómo te siento? Cuando te fuiste, me sembra mi olvidar Escucha Full Time Time B-Y-X-Y Aventura Amor, escucha las palabras de mi amor Si hay este sueño que te perdí, que en verdad ya no te tengo ¿Cuánto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo? ¿Será posible un día olvidar aquel román que ha pasado? ¿Será posible un día decirte que por fin ya no te amo? Lo duro mucho, mi amor, es como el pez del mar no ver volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, Señor, no olvidar esto que siento Tú llevo en mis venas, la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como un buen, el fin de la volada, tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado Me enseñaste a querer, hiciste un año Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo malo Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar esto que siento Hoy que eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Y aunque siento, cuando te fuiste, enséñame a olvidar Por un segundo, te perdí de ver la amor Quizás Jonathan, Jonathan DJ En la hora full time Full time Y, 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 y Con la misma expresión Perdón si estoy imprudente Y delante de la gente Ten el clamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin encontrar entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo erré que tanto amabas Que le dije en precisión Y lo queridito fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares de la realidad Por un segundo Hace eso mi derrota Te perdí de ver la verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No estás conmigo Recuerda por un beso mi corazón Si tu obsesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito Aunque la hora sea mañana Full time Full time Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Porque no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer celosa Una mujer celosa Puedo encontrar Puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego y mala suerte Te deseo Pero yo Yo daré consejo a todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Exclusivo Agua de la roca Garantía total para su salud Vamos a estar hoy Agua de la roca Agua de la roca Apunto Y no falla Sentimiento El niño entenderá Su madre fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio Hace que eso no aceptes Hoy yo me marcharé Que cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Pa' ti soy un relajo Muguer tan descarada Si eras sin compasión Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Punto y final Contigo la muerte Salvo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Y en el primer año Y en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta luego Mi mala suerte Te deseo Jonathan Jonathan DJ En la hora full time De YXY YXY Y yo Daré consejo No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras Le sube el viento Tú fuiste una ingrata Muy mala Conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo DJ's Productions Yo me voy Tú no llegarás Yo me voy Ya no tengo falta Yo me voy El DJ de DJs Las 24 horas Las 24 horas Grand Ben Radio Surah